Deliciosas barritas para el desayuno o a cualquier hora del día, muy saludables. Y empezaremos con nuestra lista de ingredientes totalmente saludables para ti. Aceite de coco 60 gramos. Nueces 60 gramos. Avena enocuelas 300 gramos. Coco rallado sin azúcar 40 gramos. Pasas mixtas 100 gramos. Miel de abejas o miel maple 120 gramos. Almendras 60 gramos. Linaza en polvo 1 cucharada. Canela en polvo 1 cucharada. Y semillas de girasol o semillas de calabaza 1 cucharada. Comenzamos picando muy bien las nueces y las almendras. Puedes también, si no te gustan las nueces y almendras, usar pistachos o cualquiera de tu preferencia. Derretimos el aceite de coco a fuego medio. Colocamos la avena. Vamos a calentar muy bien en un fuego medio alto por 10 minutos sin dejar de revolver. Tu notas el aroma que sale de la avena cuando empieza a tostar es delicioso. Añades las nueces, las almendras y el coco y sigues mezclando muy bien y tostando todo al tiempo. Esto se te demora 10-12 minutos de acuerdo a la temperatura de tu estufa. Pero queda, el aroma es delicioso y tu sabes que ya está tostado porque el aroma te llama. Es delicioso. Añades las semillas de calabaza, la linaza y la canela. Mezclas muy bien todo y sigues tostando todo por aproximadamente 3 minutos más. Apagas la estufa. Lo más importante es apagar la estufa y retirar el sartén. Vas a mezclar la miel de abejas muy bien y estás aprisionando con ayuda de tu espátula para que todo se mezcle muy bien. En una bandeja previamente con un papel de horno vas a colocar toda la mezcla. Mi bandeja tiene 25 por 27 centímetros y me va a dar una altura más o menos de un centímetro y medio. Apresionas más bien con ayuda de tus manos, con ayuda de la espátula, con ayuda del papel y tus manos o también con ayuda de un vaso. Eso te ayuda a que esté bien comprimida la mezcla. Lo llevas a la nevera. Lo vas a llevar a la nevera un mínimo de 4 horas o de un día para otro. Es ideal. Al otro día, sacas la bandeja de la nevera y mira lo fácil que se retira el papel. La colocas sobre una tabla para cortarlo con un cuchillo bien, bien liso. En mi bandeja yo corté 6 por 3 piezas que me da 18 unidades de barritas. Cada barrita de un centímetro y medio de altura. Te apoyas de papel de horno, lo cortas del mismo tamaño de la barrita y te sirve de separador entre cada barrita. Las puedes guardar en un contáiner hermético. De esta manera se conservan muy bien por más de 3 semanas aproximadamente en refrigeración. Y cada día sacas para tu desayuno las barritas que necesitas. Llevas tu contáiner a la nevera. Siempre estarán frescas y saludables. Las puedes presentar también en bolsitos de celofán para mesas de postres y si es una alternativa saludable, divina. ¡Disfruta de tu desayuno saludable, patipan! ¡Bye! Mi patipan, te invito a mis redes sociales Patipan Sweets en Facebook e Instagram. También te invito a que sigas en mi canal de YouTube y me ayudes a difundirlo con tus amigos y familia. Visita mi página web www.patipansweets.com ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! «Suscríbete! Gracias por ver el video.